que es Gustavo Noriega, ¿no? No, Bazán. Perdón, Gustavo Bazán. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Gracias por llamar, por supuesto, como suele decir este otro conocido entrevistado radial. ¿Qué tal? Osvaldo. Sí, no, quedan pocos minutos, así que apelo a tu capacidad de síntesis. No hay ningún problema, Osvaldo. Son muchos los temas, bueno, estuvimos hablando de lo de la corte, del populismo, etcétera. Sí, claro, me imagino, me imagino. Vamos a los bifes ahora. Sí. La situación económica, sabemos que es mala, pero... Claramente son los bifes eso, claramente son los bifes. Y sigue estando barata la carne, sigue estando barata la carne, pese a todo, en comparación. Sí, sí. Pero bueno, no, a ver, este viernes ya vamos a tener un dato bien claro, como que se acaban las palabras, aparece el dato de inflación de abril, que seguro va a dar arriba de 7, eso ya casi, no hay duda, 100% seguro, arriba de 7. Y la duda es cuán cerca de 8, si es que no lo supera. Ya tenemos el antecedente de la Ciudad de Buenos Aires, 7.8. Y las primeras mediciones parciales de lo que ocurrió en mayo son incluso peores de lo que hemos visto hasta ahora, con lo cual, a manera de resumen, les digo que cada vez tenemos más cerca una inflación mensual de dos dígitos. Con perdón de la palabra, por supuesto, y no quiero ensombrezar los ánimos de este programa tan chispeante, pero la verdad que la mano viene difícil, pese a que se frenó un poquito la corrida cambiaria, ya se está viendo, por supuesto, que los precios no están dando ninguna señal de que estén para desacelerar. Y en ese contexto, bueno, crece la posibilidad, o las versiones, esto sí, no hay información fidedigna todavía, de que el actual Ministro de Economía está pensando en candidatearse, pero claro, siempre y cuando no tenga que competir en un aspaso, ¿no? Es decir, un dedazo de consenso para que sea el candidato a presidente. Me parece que por ahí está pasando lo más caliente de la economía, por lo menos en esta coyuntura tan preocupante, sobre todo, ¿no? Claro, sería una candidatura bastante extraña de alguien que ha fracasado, pese a los numerosos comunicadores que lo adulan, ha fracasado tan rotundamente, ¿no? Sí, pero está bien, yo estoy totalmente de acuerdo con vos para un país medianamente normal, pero yo no sé, la verdad que el tema encuestas, viste, es tan resbaladizo, pero tal vez su apuesta, y bueno, si acá pasa algo, y no sé, lo inflamos a, o se infla mi ley por un lado, y tenemos alguna chance de entrar a un balotaje, y después que sea lo que Dios quiera, ¿qué sé yo? Audacia no hace falta. Audacia, por supuesto, Audacia no hace falta, y no sé, a juzgar por las encuestas, como que no hay alguien que hoy pueda decir, entra, va, me parece, ¿no? No hay alguien que, ninguna de las fuerzas que hoy, 10 de mayo, es bien, ¿no? Si nos pueda decir, esta fuerza, este partido, ya está dentro de la balotaje, ¿alguien puede decir algo? Con certeza, yo no me animaría, a pesar de que hay más ruido que sustancia en el tema encuestas, ¿no? Creo que acá es aplicable, y Osvaldo, que es un viejo atanguero, me lo va a decir correctamente, aquí la letra que decía, que cualquier cacatúa que tiene la pinta de Gardel, piensa que se está como Gardel, ¿no? Pero, en tu esquina criolla, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Pero, está bien, pero, yo, la verdad que les transmito esta, no digo preocupación, pero esta duda, ¿hay algún espacio que hoy diga, este sí está seguro dentro de la balotaje? A mí me parece que no, no sé ustedes qué piensan. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Totalmente de acuerdo, uno puede tener más simpatía por Juntos por el Cambio, y por, si se ocurre, en el caso mío, pero realmente, está bien que falta, falta, falta el cierre de listas, las fórmulas, recordemos que el actual presidente fue informado, creo que en mayo, ¿no? Fue en esta época, creo. Y se dio vuelta todo ahí, qué sé yo, tal vez ahora puede haber alguna sorpresa que nadie esté, nadie la tenga que dar. Espero auxilio del fondo, un milagro. Mirá, eso, no lo descarto, pero tampoco creo que el fondo se venga a adelantar la cantidad de dinero que está esperando, o reclamando, o deseando el gobierno, tal vez, le pueda dar alguna ayudita, como para, para ir, este, acompañando el recorrido hasta las elecciones, pero no creo, ni de cerca, que el Fondo Monetario esté dispuesto a desembolsar 10.000 millones de dólares, y tampoco veo que el gobierno quiera hacer una gran devaluación como que justifique ese desembolso del Fondo Monetario, que obviamente, como cualquiera, diría, no te puedo prestar yo para que vos vendas a 200, o 230, lo que en el mercado se está pagando el doble, no tiene ninguna lógica acompañar ese tipo de operación, así que, por ese lado, me parece, no veo muchas posibilidades de que el Fondo le dé una buena noticia a este gobierno. Tampoco, tal vez, no le va a soltar la mano y seguirá acompañando con declaraciones de que seguimos trabajando, muy consustanciados, lo de siempre, nada que nos sorprenda. La mala noticia la doble ha sonado el gong, ha sonado las 7 de la tarde, ahí está. Las 7 de la tarde, la hora que empezó el Fondo Campañale. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo, un abrazo grande, eh. Osvaldo y Gustavo.